Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, el día de ayer hemos presentado un panorama ciertamente un poco preocupante o triste sobre lo que sucedió con el sacerdocio en Israel ya desde el principio, ya desde Aarón. Básicamente es como una decadencia que podemos describir en tres fases. Primero una dificultad en la fe, una serie de grietas en la fe. Luego las transgresiones. Yo no me voy a ceñir a ese ritual, pero de la liturgia se pasa pronto a la moral. No sigo el ritual en la liturgia, no sigo la moral en mi vida. Entonces los sacerdotes hofnífines son el ejemplo típico de eso. Empiezan haciendo lo que quieren en la liturgia y después empiezan hacer lo que quieren con la gente de Dios, especialmente abusando de mujeres. Por último, se llega a la situación en la que se persigue al que no piense como nosotros. Ese es el caso triste que encontramos en los saduceos. O sea, todo empieza por un tema de fe. Por eso hemos mencionado que esta doctora de la iglesia, Santa Catalina, decía, lo primero que hay que pedir para el sacerdote es que tenga fe. Palabras semejantes tenía el Papa Benedicto cuando inauguró el año de la fe. Decía él, no demos la fe por descontada, no la demos por supuesta. Es un don, es un don de Dios. Es un don que puede crecer, pero es un don que también puede perderse. El apóstol Santiago nos habla de una fe muerta que no da fruto. Entonces la pregunta a la que queremos responder con la ayuda de Dios el día de hoy es ¿Y cómo se renueva la fe? Antes de intentar una respuesta, yo quiero recordar una anécdota de un misionero por allá del siglo XVI. Un fraile dominico llamado Luis Bertrán. Luis Bertrán estuvo predicando en el norte de Colombia, un poco en la zona de los actuales Santanderes y también por la costa. Era un hombre muy fiel en su oración. Él llevaba su breviario a todas partes y en alguna ocasión estaba evangelizando en una tribu y él tenía una pequeña chocita que era su lugar de descanso y de oración. Y entonces él tomó su breviario a cierta hora del día, se puso a hacer sus oraciones. Los indígenas estaban por supuesto extrañados de ese personaje que vestía tan raro y que a duras penas lograba hacerse entender. Pero lo que más les llamaba la atención era, se pasa el rato hablándole a un libro. Bueno, esa era la manera como ellos interpretaban las oraciones de Luis Bertrán. Le está hablando a un libro. Cuento esa anécdota porque si uno cuando está haciendo oración se siente en contacto con Dios Padre, cuando uno se siente lleno del Espíritu Santo, cuando uno se siente siguiendo el camino de Cristo, pues la oración tiene sentido. Pero tal vez a usted y a mí nos ha pasado que a veces la oración se nos convierte en eso, en hablarle a un libro. En una convivencia con unos muchachos universitarios, un joven me contaba de sus dificultades de fe y hablábamos un poquito de la oración. Y entonces me dice él, esta frase que se me quedó guardada porque muestra por dónde empiezan las crisis de fe. Decía él, yo trato de hacer oración. Él venía de una familia piadosa. Yo trato de hacer oración. Pero es que yo no siento, oiga esta frase, yo no siento que haya alguien al otro lado. ¿Recuerdas lo que decíamos en la charla pasada sobre lo visible y lo invisible? Yo puedo ver lo que yo hago, yo puedo ver el libro que tengo, pero le estoy hablando al libro, le estoy hablando a quién. Ahí empieza la dificultad de la fe. Uno de los sacerdotes que confiesan o confesaban, no sé si sigue ahí, en la Basílica de Santa María Mayor, allá en Roma, Basílica que es muy conocida, entre otras cosas, por ese ministerio de la confesión, en muchas lenguas, uno de esos sacerdotes me contaba cuál era la única pregunta que él necesitaba hacerle a un sacerdote. El sacerdote me decía, él puede caer en muchas cosas, como todo ser humano, puede caer en muchos pecados. Pero la única pregunta que yo tengo que hacerle al sacerdote para que esa confesión sea provechosa es, Padre, ¿cómo está su oración? ¿Cómo está su oración? ¿Se siente usted encontrándose con Dios, siguiendo a Cristo, ungido por el Espíritu Santo, o se siente usted hablándole al libro? Porque claro, uno se cansa de hablarle a un libro, uno se cansa de repetir los mismos salmos, uno se cansa de pasar esas páginas del misal para un lado y para otro, todo eso cansa, cansa oír problemas y mediocridades en el confesionario una y otra vez. Pero en cada uno de los sacramentos hay una parte bella, lo que sucede es que la parte bella siempre es la parte invisible. Yo puedo mirar el sacramento de la confesión como escuchar problemas y porquerías de la gente. Puedo ver la confesión así, o puedo verla como el encuentro del Padre Misericordioso que sale en busca, en búsqueda de sus hijos amados. Y en ese caso, en ese segundo caso, yo voy a ver el ministerio sacerdotal como la oportunidad que me da Dios de presenciar en primera fila de un modo cercanísimo, único, su amor que restaura a una persona. Estoy viendo a Dios restaurar a esta joven. Estoy viendo a Dios restaurar a este hombre. Estoy viendo a Dios restaurar la fe y la vida de este anciano. La parte que se ve de la vida sacerdotal es aburrida, repetitiva, pesada. Tantas misas, muchas veces, por circunstancias pastorales, varias misas en un día, tres, cuatro, cinco misas. Es pesado. Pero si mis ojos pudieran ver, entonces podría darme cuenta de lo que está sucediendo. En la biografía que estamos escuchando del santo cura de Ars, San Juan María Vianey, se insiste muchas veces en que él oraba frente al sagrario, oraba frente al sagrario. Ahí pasa lo mismo que con el libro. Estoy frente a una cajita. Estoy mirando una cajita. Dos horas mirando una cajita. Realmente es tedioso. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Mejor me voy a hacer otra cosa. Quizás me voy al gimnasio. Quizás me voy a hacer algo. Pero, ¿qué pasaría si yo pudiera descubrir qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces, mi vida sería otra. Por eso, la inmensa importancia de la pregunta, ¿y cómo es que crece la fe? ¿Cómo es que se hace posible la fe? Aquí hay que aclarar algo muy importante, mis queridos hermanos. Y eso muy importante es que cuando nosotros hablamos de fe, no estamos hablando de su gestión. La fe, la fe, hermanos, la fe no es su gestión. ¿A qué llamamos su gestión? Pues como a un repetirse. Hoy tiene una cierta popularidad algo que se llama programación neurolingüística. Por supuesto, yo no lo recomiendo. Tiene unas derivaciones pelagianas que no son del caso discutir ahora. La programación neurolingüística básicamente consiste como en inscribir en el cerebro ciertos programas, así como usted le mete un programa al computador. Por eso se habla de programación. A través de las palabras lingüística, usted programa las neuronas, neurolingüística, programación neurolingüística. La fe no es programación neurolingüística. No es un ejercicio de autosugestión. La fe tampoco es, hermanos, una especie de, una especie, ¿cómo lo llamaríamos? La fe no es una especie de huida de la realidad. Una, hagamos de cuenta. Hagamos de cuenta que no. La fe no es un hacer de cuenta que. No es un ejercicio de fantasía, ni de ilusión, ni de sugestión, ni de programación. En su esencia última, la fe es una respuesta. Creo que el evangelista que mejor lo capta, o mejor lo expone, es San Juan. Frase absolutamente clave del evangelio de Juan, es aquella que encontramos en una de las escenas del resucitado. Pedro y Juan corren al sepulcro. Juan corre más que Pedro y llega primero, pero espera respetuosamente a que entre primero Pedro. Pedro entra y ve las cosas que están ahí, pero Pedro no había estado en el momento de la sepultura. Sabemos en dónde estaba Pedro, por allá escondido llorando. Pedro no había estado en la sepultura, en cambio Juan sí. Después de que entró Pedro, entra Juan y Juan se da cuenta cómo están las cosas dispuestas y se da cuenta que todo está como lo habían dejado el viernes. Todo está menos el cuerpo del Señor. Es evidente que quien va a robar un cadáver no se pone en la tarea de quitar todas las vendas y sudario y todo para dejarlo todo igual y llevarse el cuerpo desnudo. Entonces suelta el evangelista esta frase refiriéndose a ese discípulo amado que creemos que es el mismo Juan. La frase es O sea que en contra de lo que luego han dicho tantos la fe no es una apuesta en el vacío. Tanto el pensador católico Blas Pascal como el filósofo protestante Zeran Kierkegaard hablaron de la fe como una especie de apuesta algo así como no sé pero voy a echar por aquí. Esa manera de ver la fe realmente la convierte en una especie de fantasía a lo sumo repito una apuesta no más pero en la Biblia la fe no es eso como sabemos para el evangelista Juan la clave la clave de lectura de su evangelio es la palabra signo las señales cuando sucede Caná esta fue la primera de las señales y Jesús da a lo largo de su ministerio siete señales y las señales para que son son para verlas y que pasa cuando uno ve la señal cuando uno la ve en profundidad cuando uno no se queda con la exterioridad del signo sino que lo lee lo entiende entonces uno llega a la fe es decir la fe no es una creación nuestra no es una suposición de nuestra mente no es un esfuerzo no es un esfuerzo de nuestro corazón no es forzar el corazón la fe al contrario es una especie de apertura de parte nuestra que acoge el signo dado por Dios cuando acogemos sin barreras y sin prejuicios ese signo entonces Dios escribe escribe el don de la fe en nosotros porque es eso exactamente es un don no se puede crear por una suposición por un esfuerzo nuestro ni se puede crear tampoco por una demostración rigurosa la manera de las matemáticas la fe es un don pero un don que está ahí para que lo recibamos de modo que Dios da la propuesta y viene la respuesta fíjate lo que nos dicen las bodas de Cana este fue el primero de los signos que realizó Jesús en Cana de Galilea y sus discípulos creyeron en él vio y creyó en el capítulo sexto de San Juan encontramos algo semejante después de la multiplicación de los panes la gente se apega a Cristo y lo buscan y entonces le dicen maestro cuando has venido aquí y entonces Jesús en ese diálogo les dice ustedes vienen no porque hayan visto los signos sino porque comieron hasta saciarse ese verbo que utiliza de nuevo el verbo ver no significa simplemente constatar con los ojos del cuerpo es darse cuenta leer el signo así es como se produce la fe ahora bien la gran propuesta el signo por excelencia es el mismo Cristo por eso encontramos en el capítulo catorce de San Juan esta frase preciosa única del Señor no se inquiete vuestro corazón creed en Dios creed también en mí creed también en mí con esa advertencia previa no se inquiete vuestro corazón no se inquiete yo creo que esa frase la necesitamos hoy y mientras estoy hablando le estoy pidiendo al Señor que nos permita escuchar esa frase con nuestro corazón en medio de las tentaciones y dificultades de nuestra vida sacerdotal no se inquiete vuestro corazón llega una seducción poderosa de las riquezas llega una seducción poderosa de la carne llega el miedo que produce el ataque del demonio la extrañeza la confusión la inseguridad que nos produce ir en contravía de lo que el mundo propone cuando uno de sacerdote a veces tiene que hablar de ciertos temas y uno se da cuenta que uno es el único que los habla que nadie más hace eso esto vale en temas de justicia social esto vale en moral sexual esto vale en tantas cosas en espiritualidad fíjese por ejemplo en justicia social a nadie le interesa lo que se haga con los abortados a nadie le interesa esas criaturas a nadie le interesan cuando uno toma una opción provida vigorosa muy pronto uno se da cuenta que está solo que la iglesia como tal está sola y a veces incluso dentro de la misma iglesia como que hay unos que no reaccionan mucho entonces el ser provida te deja solo si vamos a hablar de moral sexual y vamos a tomar en serio lo que es el cuerpo humano una gran cantidad de enseñanzas le hacen sentir a uno parece que yo soy el único tonto que todavía cree en esto parece que yo soy el bobo que sigue hablando de la inmoralidad de los anticonceptivos y de la masturbación y yo soy el único tonto ya todo el mundo cree que eso es normal todo el mundo lo vive abiertamente entonces a veces uno se siente solo y así como el que está subido en una montaña y experimenta la fuerza del vendaval siente que no va a aguantar así también le pasa al sacerdote piensa en el tema de justicia social todos sabemos que en esta sociedad y en este mundo parece que hubiera seres humanos de primera categoría de segunda de tercera y yo no sé de cuantas y algunos de los seres humanos especialmente los más pobres especialmente los campesinos que no tienen conocimiento son personas que no valen que no interesan son personas cuyos derechos se pueden pisotear cuando usted toma una causa de esas usted se siente solo y usted siente que se le viene encima un goliad y en esas circunstancias hermanos y en esas dificultades necesitamos escuchar la voz de Cristo no se inquiete vuestro corazón creed en mi bueno el resto de esta predicación es solamente para responder a esta pregunta y como se da la credibilidad en Cristo en el capítulo sexto de San Juan precisamente le preguntan y tú que signo haces para que creamos en ti la respuesta última de Cristo es es que no es el signo que yo hago es que el signo soy yo pero ya llegaremos a esa parte entonces vamos a hablar de los signos de credibilidad de Cristo cuáles son los signos que Cristo nos da para despertar para hacer renacer la fe en nosotros que nos da Cristo para que renazca la fe en nosotros para que no nos quedemos en la duda en la cobardía en la vacilación en la ambigüedad que nos da Cristo felizmente he encontrado esta colección de palabras son diez palabras que son diez grandes signos de credibilidad de Cristo y para recordarlas hay un ejercicio mnemotécnico interesante resulta que cada una de ellas empieza con las primeras diez letras del alfabeto o sea que nos vamos desde la A hasta la J dejemos quieta la CH esa la dejamos quieta entonces son diez palabras que empiezan con las primeras diez letras del alfabeto repito es un ejercicio mnemotécnico querido hermano sacerdote estas palabras nos pueden servir en dos sentidos primero para acercarnos de una manera nueva a leer el evangelio y a la fe en Cristo segunda porque también nosotros estamos llamados a despertar la fe en el pueblo de Dios y entonces es muy hermoso que nosotros sepamos que necesitamos estas diez palabras vivirlas nosotros para ayudar a avivar la fe en la gente entonces esto empieza con la letra A mejor dicho leo las diez palabras y luego hacemos una pequeña reflexión sobre cada una de ellas ¿cuáles son estas palabras? autoridad habla con autoridad no como los escribas B bondad pasó haciendo el bien dice hechos de los apóstoles capítulo décimo con la C coherencia coherencia lo que predica lo vive no sea chica ante las grandes autoridades las amenazas no le hacen cambiar el discurso la D desinterés no está detrás San Pablo decía no vamos detrás de los bienes no queremos vuestros bienes sino a vosotros E elocuencia nadie ha hablado como él dicen los guardias del templo F fortaleza de tantas maneras lo muestra tanto en la labor de servicio a sus hermanos ya se trata de curaciones o exorcismos o predicación como especialmente al final de su vida en el terrible padecer de la cruz con la G la gloria que brilla en él especialmente en la transfiguración gloria de la cual nos habla implícitamente San Lucas en el capítulo sexto de él salía una fuerza que iba curando a la gente con la H la humildad aprended de mí que soy manso y humilde con la I la independencia no está plegado a los poderes de este mundo cuando fueron a asustarlo Herodes te busca para matarte la respuesta de Cristo es prácticamente arrogante vayan y díganle a ese zorro hoy y mañana trabajo pasado mañana llego a mi final no eres tú no eres tú quien determina lo que yo tengo que hacer Herodes independencia y con la J la justicia entonces esas 10 palabras hablan mucho de como Cristo es una persona absolutamente fascinante es una persona absolutamente admirable y es una persona que despierta en nosotros el más puro amor y la más intensa fe la repito la lista solo leyendo las palabras desde la A hasta la J autoridad bondad coherencia desinterés desinterés elocuencia fortaleza gloria humildad independencia y justicia bueno hagamos un breve comentario de cada una tratando de encontrar que había en Cristo y luego tratando de ver que significa eso para nuestra vida como sacerdotes cuál es la raíz de la autoridad de Cristo la gente hablaba de eso no habla con exucía una palabra que tiene que ver también con el poder habla con poder habla con fuerza habla con con autoridad qué quiere decir esa expresión creo que lo entendemos bien por comparación que hace la misma gente con lo que sucede con los escribas y fariseos bueno eran los escribas sobre todo los maestros de la ley pero qué pasaba con los escribas que los escribas habían formado club por decirlo de una manera graciosa es decir los escribas se la pasaban citándose los unos a los otros eran eruditos pero no eran sabios yo creo que eso resume el problema de ellos eruditos mucha palabra muchas fuentes mucho conocimiento pero no eran sabios hablando de la sabiduría en el capítulo primero del libro primero de la suma contra gentiles dice santo tomás de aquino lo propio de la persona sabia es poder explicar las cosas por sus primeras raíces y principios eso es lo propio de la persona sabia entonces estos escribas no eran sabios tenían una acumulación de opiniones no tenían una colección de verdades sino una acumulación de opiniones tristemente eso está pasando también en la iglesia y eso demuestra porque perdemos autoridad voy a confesarme con un sacerdote y prácticamente me manda al infierno voy a confesarme con otro eso es normal cosas de la edad no le ponga problema eso no canse con eso no esté confesando tanto cada cuanto se confiesa por ahí cada 15 días no usted no tiene necesidad de eso no 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 del espacio a otras personas entonces fíjate ahí la iglesia pierde autoridad se puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar algunos interpretan a moris leticia en esa dirección si se puede es una expresión de misericordia pues hay que hacer un discernimiento hay que ver que tipo de unión tienen pero si se puede otro en cambio dice el evangelio no ha cambiado el evangelio dice claramente el que se casa con una mujer separada está cometiendo adulterio eso sigue siendo válido en este momento no voy a entrar en esa discusión aunque ustedes pueden imaginarse cual es mi postura personal sino lo que quiero destacar es el daño que está sufriendo la iglesia por ese hecho de que cada uno tiene algo distinto que decir cada uno tiene una opinión distinta eso está haciendo daño ahí perdemos autoridad lo mismo sucede en proporción menor pero también sucede con los planes pastorales hay planes pastorales muy bellos en los cuales se trabaja ante todo el tema de la conversión hay otros planes pastorales en los que la conversión está es como el paso 25 por allá porque primero hay que trabajar en una gran cantidad de virtudes humanas de solidaridad y de justicia y de no sé cuantas cosas entonces esa falta de consistencia esa falta de verdadera unidad en la verdad eso le hace muchísimo daño a la iglesia entonces ahí tenemos la raíz de la autoridad la raíz de la autoridad de Cristo cual es pues la raíz de la autoridad de Cristo es que él no es una colección de opiniones una vez fueron unos estudiantes de secundaria a mi convento de Santo Domingo en Bogotá los mandaron de no sé qué colegio y traían una sola pregunta ¿hoy se puede seguir hablando del alma o no? esa era la única pregunta era un trabajo de filosofía para tristeza mía y vergüenza de la orden de predicadores en Colombia estos muchachos o niñas de colegio entrevistaron a varios frailes creo que entrevistaron como 4 o 5 frailes y obtuvieron 8 o 10 respuestas distintas así es como nosotros perdemos autoridad o sea que es necesario sobre todo desde la formación del seminario es necesario cultivar la idea de que la formación no es para acumular opiniones no es para acumular opiniones que esto dijeron tales que los tradicionalistas dicen esto los progresistas dicen esto los de la liberación dicen esto y los lefebristas siguen diciendo esto la formación no es para coleccionar opiniones con lo mejor del talento que Dios nos haya dado y con profundo amor a la iglesia necesitamos cultivar en nuestros estudiantes y en nosotros mismos la búsqueda más completa la más perfecta que alcancemos de lo que es cierto y verdadero recuerde usted que lo que es verdadero es verdadero así lo niegue todo el mundo y lo que es falso es falso así todo el mundo diga que es cierto una mentira sigue siendo mentira así la repita el mundo entero ese tipo de ideas hay que inculcarlas desde las primeras etapas en la formación sacerdotal y también las necesitamos nosotros hermanos el problema de la verdad no es un problema abstracto y puramente filosófico como lo mostró claramente incluso con el sufrimiento de su vida el Papa Pablo VI el problema de la verdad toca todas las áreas de la vida humana como se demuestra fácilmente cuando uno hace la pregunta apropiada por ejemplo pensemos esto ¿cuál es la verdad de la vida digital de las personas? ¿cuál es la verdad? cuando le empezaba a surgir todo este boom de la vida digital y las redes sociales le comentaban a Benedicto al Papa Benedicto pues sobre ese fenómeno y entonces él decía mi única preocupación es que la gente tiene una vida que es la vida digital y otra vida que es la vida real pero el problema está en que si son distintas un día tú tienes que matar una de las dos y hay suicidios y hay suicidios la youtuber una de las youtubers una española muy famosa con millones de seguidores que siempre hacía unos programas o unos clips o unos videos llenos de alegría sonrisa como quien dice lo estoy pasando de maravilla hoy desde Turquía bueno ahora me encuentro aquí en el norte de Finlandia en las estepas de África o sea viajaba hacía mucho dinero porque con youtube se puede hacer dinero también se ha suicidado la reina de belleza del de Inglaterra del Reino Unido del año 2009 que tenía una de esas colecciones una de esos perfiles de Instagram con millones y millones de seguidores uno se esfuerza por tratar de servir y ay Dios mío que difícil que es conseguir seguidores pues para lo que es uno estas mujeres con sus cuerpazos deslumbrantes y con sus lugares maravillosos obviamente tienen mucho más que ofrecer bueno pues esta mujer con sus millones de seguidores publicó un tweet un tweet no un mensaje en Instagram en el que decía bueno aquí un poco deprimida fue lo último que publicó lo penúltimo días después se suicida o sea el tema de la verdad tiene que ver con todo eso ¿cuántos de los amigos esto es interesante para su trabajo con los jóvenes es interesante que usted ayude con cariño claro con cariño pero hay que ayudarles a los jóvenes a que se cuestionen ¿cuántos de los amigos que se supone que usted tiene son amigos? ¿cuántas de las personas que usted tiene con las que usted chatea son realmente amigos? las pocas veces que he hecho preguntas a personas muy jóvenes por ejemplo mi sobrina tiene 19 años y obviamente es completamente digital y entonces le pregunto bueno ¿y tú sientes amigas a esas personas? no pero chatean todo el día entonces fíjate el tema de la verdad toca eso el tema de la verdad toca por ejemplo la verdad del cuerpo humano la verdad del amor la verdad de la sexualidad humana San Juan Pablo II a partir de 1979 me parece que fue creo que no había pasado un año de su elección como papa San Juan Pablo II empezó a publicar una serie de catequesis que son conocidas hoy como teología del cuerpo y básicamente lo que enseña este papa este gran papa es que el cuerpo también tiene su verdad y el sexo también tiene su verdad entonces uno se da cuenta de eso por ejemplo en el caso casos pues así muy sobresalientes en la pornografía en la prostitución es algo así como seamos esposos por unas horas pero después no somos nada o sea yo te voy a tratar como yo trataría a mi esposa pero tú no eres mi esposa ni yo soy tu esposo eso es mentira entonces la verdad toca todas las realidades la verdad toca la política la verdad toca la economía la verdad toca la familia bueno entonces eso en cuanto a la palabra autoridad la autoridad tiene que ver con que no seamos coleccionistas de opiniones sino que realmente vayamos hablando sobre la verdad de las cosas cuál es la verdad de un te quiero cuál es la verdad de un amigo cuál es la verdad de un político cuál es la verdad de un cargo público cuál es la verdad de una vida sacerdotal la segunda palabra la bondad es absolutamente indispensable en el evangelio según San Marcos en el capítulo 8 encontramos una exclamación de la multitud cuando Cristo logra la curación de un hombre sordo y mudo todo lo ha hecho bien mira el evangelio no puede ser evangelio sin bondad el evangelio no puede llegar a ser buena noticia sin bondad es necesario que la bondad aparezca es necesario que la bondad se realice sin la bondad no puede haber buena noticia y esto es importante porque muchas veces en la multitud de nuestros compromisos estamos cumpliendo con distintas cosas pero cuáles son las horas del día cuáles son los momentos del año donde esa bondad aparece la bondad de Cristo se derrama profusamente especialmente sobre los más lastimados nos dice el evangelista San Marcos en el capítulo segundo en Cafarnaún toda la población se agolpaba a la puerta ahí estaba la gente como pidiendo salpícame tú que eres océano de bondad salpícame tú que eres pan bueno del cielo dame una migaja la bondad trae credibilidad pero la bondad obviamente unida a todo lo otro la C es la coherencia esto impacta muchísimo podemos decir que es la piedra de toque de toda la credibilidad la coherencia es la que hace que una persona pueda llegar a decir ese me convence o ese otro no me convence el convencimiento solo llega por la coherencia un filósofo estoico Seneca tenía una frase muy interesante refiriéndose a los criterios de su propio comportamiento él no era cristiano por supuesto refiriéndose a su propio comportamiento él decía yo vivo como en público es decir no hay diferencia entre lo público y lo privado mi comportamiento no depende de que me miren o no me miren vivo como en público es la frase de Seneca hay personas que uno admira de lejos y luego las empieza a conocer de cerca y ya la admiración se acaba pero también sucede lo contrario hay personas que uno ve de lejos y le pueden parecer admirables y solo cuando uno se acerca se da cuenta toda la cuota de sacrificio que tiene es estar cerca marcos capítulo 3 nos dice que cuando Jesús llamó a los 12 les llamó por esta razón para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar es inevitable relacionar las dos cosas para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar si uno relaciona esas dos expresiones tiene que llegar a la conclusión de que el contenido de la predicación va a ser lo que aprenden estando con él es decir él enseña con su vida la coherencia consiste en eso después del púlpito después de la reunión después del retiro después de la convivencia después de atender aquella persona como soy yo que conversaciones hay la coherencia la coherencia de cristo se muestra especialmente en la cruz y yo creo que pocas frases impactan tanto con respecto a esta virtud como aquella oración que hace por sus verdugos perdónalos porque no saben lo que hacen el desinterés ya hemos citado la frase de san pablo no queremos vuestras cosas sino a vosotros apenas aparece un interés se pierde toda credibilidad esto vale en todos los órdenes una chica de un grupo de oración estaba empezando un noviazgo con un muchacho del mismo grupo yo conocía esa pequeña historia y en un momento dado hablo con ella y le pregunto pues como va el noviazgo entonces me responde no ya no va su cara muestra disgusto porque porque no va que ha pasado pues muy romántico y muy poeta el hombre me dice pero lo que quería era cama padre cuando aparece el interés cuando se ve que es lo que realmente quiere la persona aparece la verdad de la persona esto es lo que realmente quiere entonces aquella chica tuvo esa experiencia un muchacho piadoso con unas oraciones lindísimas eso se derretía ante el santísimo porque le repito era un muchacho grupo de oración en un trato caballeroso respetuoso cariñoso romántico pero finalmente había un propósito el desinterés hay que relacionarlo con una virtud de la que hoy se predica muy poco la mansedumbre es una virtud a la que le he gastado algún tiempo estudiándola porque siempre me llamó la atención que Jesús le diera tanta importancia a esa virtud cuando dijo aprended de mi que soy manso y humilde de corazón lo que he podido aprender de la mansedumbre viendo algunos escritos de los padres de la iglesia es que la mansedumbre es aquello que inspira a la persona de la cual tengo una certeza no me va a hacer daño no se va a aprovechar de mi lo contrario de la persona mansa es la persona predadora un animal predador es el que espera acecha y se lanza la mansedumbre es virtud preciosa de aquellos que sabemos que no nos van a hacer daño la mansedumbre está unida a muchas otras virtudes pero singularmente está unida a una especie de ternura y de pureza es muy hermoso cuando las personas saben que pueden ser nuestros amigos ser nuestras amigas sin el menor temor sin el menor temor en una misión en Boyacá tuve una experiencia dolorosa esto fue por allá en mis años de estudiante resulta que en esa misión por los lados de Villa de Leiva nos tocaba hospedarnos como es muy frecuente en distintas casas gente muy humilde bueno en la casa en la que yo me quedé la señora de la casa se desahoga conmigo y me dice padre le voy a ser sincero yo no era padre yo era estudiante de teología pero la gente le dice una así padre le voy a ser sincera yo si lo pensé mucho para recibir otro misionero aquí porque organizaron otra misión yo ni pregunté quien era el que lo había organizado organizaron otra misión oiga y el tal misionerito son sacándome a la clarita a una de las hijas de ella que por supuesto el nombre es cambiado son sacándome a la clarita padre como hago yo para recibir otro misionero aquí entonces de ese cuenta eso es lo contrario de la mansedumbre cuando la gente se da cuenta de que hay un peligro significa me toca defender me toca defenderme entonces esta señora sentía yo quiero ayudar a la iglesia pero me toca defenderme me toca defenderme porque son unos abusivos entonces que es la mansedumbre la mansedumbre es algo precioso porque es la certeza que se le da a una persona no importa la edad ni el sexo es la certeza que se le da no tienes que defenderte es de las cosas más hermosas más hermosas más hermosas del corazón de Jesús no tengo que defenderme no me va a utilizar no va a abusar de mi no me va a hacer daño no tiene otra agenda lo que le daba rabia a esa señora que para mi es una verdadera heroína porque recibir misioneros después de la mala experiencia que tuvo pues imagínese pero era tanto su amor a la iglesia eso es lo que a mi me duele el maltrato que a veces uno le comete al pueblo era tanto su amor a la iglesia que cuando volvieron a pedir misioneros unos años después ella vuelve y se ofrece entonces la mansedumbre es algo que irradia de la mirada del trato y que infunde la certeza este no se va a aprovechar este no va a hacer daño este no tiene otra agenda este no tiene trastienda la palabrita aquella este no tiene trastienda no tiene otra agenda entonces ahí está el tema del desinterés la elocuencia es la letra E llevamos autoridad bondad coherencia desinterés elocuencia dicen los policías del templo de Jerusalén cuando fueron a atrapar a Cristo nadie ha hablado como él uno de mis profesores que murió tempranamente uno de mis formadores en la época de mi teología tenía una frase muy bonita él decía hablemos de Cristo como si hubiéramos desayunado con él esta mañana es la proximidad al fuego lo que le da calor a la predicación santo Tomás de aquí no tiene otra frase muy bonita refiriéndose a la predicación que convierte decía él que claro la predicación tiene que ser luz pero antes de iluminar tiene que arder la verdadera elocuencia no es una simple estrategia ni de anécdotas ni de manejo de la voz esas cosas llamemos las físicas técnicas también son importantes no cabe duda de que una voz desagradable supone una especie de penitencia para el auditorio si hay que tratar de mejorar la voz hay que mejorar bien el sistema de sonido todas esas cosas son verdad pero la verdadera elocuencia proviene de ese esa proximidad al fuego uno de los grandes predicadores que tuvimos los dominicos en el siglo 16 fue un hombre del sur de España conocido como Luis de Granada precisamente de esa ciudad Granada Fray Luis de Granada es un hombre elocuente en lo que escribía y parece que era muy muy elocuente en su palabra hablada poco a poco la fama de predicador de él hizo que la gente acudiera en buen número donde se sabía que él iba a predicar usualmente en el convento de los dominicos esta anécdota es tan bella porque un día un día fue en Semana Santa llega el Viernes Santo y tenemos la acción litúrgica de la pasión del Señor la iglesia a rebosar todo el mundo pendiente de que va a decir el gran predicador en semejante ocasión se proclama la pasión de nuestro Señor Jesucristo sube al púlpito Luis de Granada silencio en ese templo enorme trata de hablar y no puede trata de hablar y rompe en llanto el eco de su sollozo se escucha hasta la puerta exterior del templo finalmente se da por vencido y el mejor predicador del sur de España se baja del púlpito sin haber podido decir ni una sola palabra los que vivieron ese acontecimiento son unánimes en decir el mejor sermón hay que arder la elocuencia está en eso y por eso es muy importante tener nosotros mismos una experiencia fresca hablando del sacramento de la confesión en los sacerdotes decía San Juan Pablo segundo es necesario que practiquéis vosotros lo que vais a enseñar a otros y si queréis convencerlos de que se acerquen al manantial de la misericordia que sea fresca esa agua de bondad en vuestros corazones el que se siente perdonado el que se siente amado hasta el extremo ese tiene una noticia que contar el capítulo primero de San Juan dice algo hermosísimo de Cristo a Dios Padre nadie lo ha visto jamás el Hijo nos lo ha contado es interesante el texto griego no me acuerdo el verbo exacto es algo así como exeyeseo o exeyeso es el verbo que significa exégesis es decir Cristo le ha hecho la exégesis al Padre es lo que traduciría un poco literalmente aquello por favor no aplicarlo al leccionario de Colombia entonces Cristo le ha hecho Cristo le ha hecho la exégesis al Padre y un predicador la elocuencia de un sacerdote es eso fíjate lo que dice la primera carta de Juan en sus primeros cuatro versículos lo que hemos oído lo que hemos visto lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado eso os lo venimos a contar para que estéis en comunión con nosotros y para que nuestra alegría sea completa para que nuestra alegría sea completa eso debe cumplirse también en el sacerdote la alegría perfecta del sacerdote es lo mismo que yo he vivido veo que lo está viviendo mi pueblo lo mismo que me ha enamorado ya tiene enamorada esta parroquia esa es la alegría del sacerdote y esa es la verdadera elocuencia la fortaleza del señor aparece en marcos capítulo 14 dice cristo a sus apóstoles con un realismo que nos da escalofrío todos me van a abandonar pero no estoy solo el padre está conmigo en donde se logra la fortaleza del sacerdote pues físicamente consígase unas pesas y haga unas rutinas eso físicamente pero espiritualmente espiritualmente la fortaleza no se adquiere sin amplios sin prolongados ejercicios de soledad sobre la soledad de cristo vamos a comentar si dios quiere el día de mañana la soledad es indispensable y la victoria que no se ha logrado en la soledad no se logra en la multitud Moisés en la soledad ayuno y penitencia del monte encuentra encuentra una luz encuentra una vida y encuentra una fuerza y con la sola fuerza de esa contemplación en el monte es capaz de enfrentarse a todo el pueblo nota de la redacción Moisés no tenía escoltas no había policía no había ejército y no había declaración de los derechos humanos Moisés baja de la montaña y ve a la gente adorando el becerro de oro incluyendo su hermano Aarón y Moisés se enfrenta a todo el pueblo ¿por qué? porque ha conquistado la fortaleza en la soledad entrevistaban a un obispo de rito bizantino católico bizantino de aquellos que se llaman greco-católicos los greco-católicos son de las tradiciones en comunión con el papa de las pocas tradiciones en comunión con el papa que tienen sacerdotes casados o sea hombres casados que son ordenados entonces a este obispo le hacían una entrevista sobre ese tema de los sacerdotes casados que como sabemos es algo que resurge una y otra vez yo he leído un par de declaraciones de este obispo y él decía no lo recomiendo la movilidad de los sacerdotes es casi imposible es casi imposible la movilidad de los sacerdotes porque esa diócesis tiene un obispo pero tiene que se yo 50 60 esposas de sacerdotes y cualquier plan pastoral tiene que funcionar al ritmo de ellas porque usted va a mover al sacerdote y entonces usted se imagina el diálogo no llega el padre allá a la casa mi hijita me trasladaron me trasladaron o nos trasladaron nos trasladaron mi hijita mira que tenemos que ir es un barrio subnormal es una invasión hay mucha necesidad ahí tuvieras es que la gente están viviendo como animalitos amor mío están viviendo como animalitos pues yo no quiero que mis hijos se vuelvan animalitos es que la gente cuando habla de estos temas habla con una superficialidad a mi me asombra pero lo más interesante las declaraciones del obispo no era el tema de los traslados ya con el sacerdote ordenado decía él es muy difícil la formación sacerdotal de un hombre casado y la razón principal es la falta de soledad porque el alma se acrisola en la soledad en la soledad es donde salen todos los demonios en la soledad es donde la persona se tuerce o se endereza los griegos decían si eres capaz del desierto o eres un dios o eres un demonio y la verdad es esa la soledad o nos hace santos o nos empeora hasta volvernos casi demonios pero la soledad es la única que da verdadera fortaleza y Jesús una y otra vez busca la soledad repito sobre eso y la oración hablaremos después la gloria de Cristo la letra G se manifiesta en la transfiguración pero desde el comienzo del sacerdocio desde el puro comienzo del sacerdocio en el capítulo 28 del éxodo usted se da cuenta que lo primero que le dice Dios a Moisés es que a Aarón y sus hijos en ese momento Aarón tenía cuatro hijos a Aarón y sus cuatro hijos los varones obviamente tenían que ser gloriosos vístelos de gloria tenían que ser gloriosos porque tenían que manifestar la majestad la hermosura que trasciende toda belleza en esta tierra así que la conclusión es que el sacerdote debe ser glorioso y que es eso de ser glorioso pues yo no sé describirlo yo solo recuerdo lo que dijo el que fue jefe de la guardia del papa Pablo VI cuando vino en 1968 decía este jefe de guardia que tuvo que tratar con él en la nunciatura con motivo de ese viaje decía yo no sé que tiene ese hombre pero es impresionante uno se siente como él decía en su lenguaje uno se siente como chiquito delante de él y no es que este fuera presuntuoso ni nada de eso es que hay un porte y mire que eso no es pequeño no sé si lo hemos comentado en otra oportunidad fíjese que los budistas recuerdan en sus fuentes que lo que más les llamaba la atención de Siddhartha Gautama era el porte de él no es algo artificial no es algo artificial es tal vez la conciencia del misterio y de la vocación que se lleva por dentro la humildad aprended de mí que soy manso y humilde de corazón en el mundo de la arrogancia Jesucristo manifiesta esta preciosa humildad hermanos hemos dicho antes que no puede haber evangelio si no hay bondad no puede haber buena noticia sin bondad pero no se puede comunicar la buena noticia sin humildad lo que rompe la humildad rompe el puente con nuestro pueblo que seamos buenos es necesario pero que seamos humildes y esa será siempre una tarea y no digamos que la hemos conseguido que seamos humildes es indispensable porque solo la humildad tiende el puente solo la humildad hace posible que el mismo que es glorioso es cercano el que es glorioso pero no es humilde termina siendo arrogante el que es humilde pero carece de esa expresión de la gloria termina siendo chavacano y yo creo que la chavacanería y la arrogancia son dos tentaciones de nosotros los sacerdotes o chavacanes así medio vulgares por ser humano yo soy humano yo también digo mis plevedades usted es un triple hijo de tantas a ese la solte entre la chavacanería y la arrogancia y resulta que la arrogancia hay que vencerla con la humildad y la chavacanería con la conciencia de la vida gloriosa a la que hemos sido llamados Jesús es independiente esto es tan necesario pues ya me oyeron la expresión y ahí la grabación lo está pasando ¿no? como la asamblea nacional allá en Francia lo primero que hace es pedirle juramento a los sacerdotes tenerlos aquí en la mano y lo mismo han buscado otros en sus respectivos países Ortega en Nicaragua Chávez en Venezuela Morales en Bolivia siempre a tener al clero aquí cortico la independencia es difícil es muy difícil pero la independencia es indispensable porque la independencia es la única que puede dar esperanza al pueblo que vive siempre asustado por las amenazas de los poderosos nosotros Dominico recordamos con mucho afecto lo que sucedió allá en lo que hoy es República Dominicana cuando empezaron los abusos contra los indígenas era superior de la comunidad dominicana un hombre llamado Pedro de Córdoba pero el que dijo el sermón que fue preparado por todos fue Antonio de Montesinos se levantó Antonio de Montesinos el domingo primero de Adviento de ese 1515 sería una cosa así estaba empezando la colonización española de estas tierras se levanta Antonio de Montesinos y le dice a los que estaban ahí que eran en su inmensa mayoría españoles que les han hecho a ustedes estas pobres gentes estos esa es la palabra famosa estos no son hombres el valor y la independencia frente al poder de Antonio de Montesinos calaron profundamente en un sacerdote de esa misma isla que se llamaba Bartolomé de las Casas ahí surgió la vocación de él la parte más importante de la promoción vocacional no son las estrategias que se utilicen la parte más importante de la promoción vocacional de la diócesis de Garzón está hoy aquí en este salón la capacidad suya de manifestar la gloria de Dios por encima de los intereses de este mundo sin agresiones gratuitas porque es que a veces se confunde profetismo con vivir de mal genio no sin agresiones gratuitas pero la capacidad de ser independiente de los poderes de este mundo la libertad frente a los intereses de otros es indispensable y por esa misma línea va la justicia Jesucristo manifiesta de un modo precioso el tamaño de la justicia pero sobre esto de la justicia también tendremos que hablar después vamos a dejar ahí porque la palabra justicia en la Biblia no es simplemente justicia distributiva justicia en esencia es ajustar la historia al querer y al plan de Dios bueno hemos repasado esas palabras autoridad bondad coherencia desinterés elocuencia fortaleza gloria humildad independencia justicia cualidades que brillan esplendorosamente en Cristo y que de alguna manera la gente espera encontrar también en nosotros sacerdotes gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén